Bueno, a ver, vamos a ver el animalario universal del profesor Revlod Fabuloso almanaque de la fauna mundial Mirá que lindo es, a ver Que tenemos acá, animalario universal Almanaque ilustrado de la fauna mundial Mirá este bicho A ver Consta de 21 láminas realizadas por Javier Saez Castán A partir de apuntes natural tomados por el profesor Revlod En las selvas del globo y con comentarios de Miguel Murugurren Joya bibliográfica A ver La friolera de 4096 Estamos acá ¿Qué dice? Bueno, acá para ver y leer Ahí está Unas palabras del profesor Atravesando tierras y mares desconocidos Escalando cumbres y explorando cimas Oh Qué delirio esto Formidable paquedema de majestuoso porte de las selvas de la India Ajá Pero si yo muevo esto Cambio el bicho Ahora es un animal desdentado de majestuoso porte Si mueves esto Acá tenemos un animal Ah, mirá, ahora es un compañero del hombre O sea, va cambiando De acuerdo Es muy divertido Y hay varios que a mí me encantan Por ejemplo Unas mezclas Mirá este que lindo Ah, qué bueno este Este que es Es un animal desdentado de poderoso vuelo del celeste imperio Arnerado Se llama Ah, y acá cambia el nombre Claro Ah, y qué pasa si cambio este Ahora es un Arrado Arrado Y eso Mirá la que pinta que tiene Che, es mejor que no más cae esto Obvio Ahora es un animal desdentado de bellísima estampa del celeste imperio Me encanta Es increíble Realmente son 4096 combinaciones Muy buena Arguro Este es del desierto de Sonora Ah, la cabeza Vamos a cambiar la cabeza Uh Este, a ver acá atrás Ah Corca Corca Un idoso pajarraco de bellísima estampa del mundo civilizado Increíble Che, y es todo así O sea, está Claro Uh, mirá ese Qué bueno que quedó Mirá así Este Mirá Está buenísimo ¿Esto qué es? Es un La canto La canto Apacible brumeante De cuerpo adiposo De los fondos abisales Increíble Bueno, es muy lindo esto Ah, ese quedó buenísimo Resistente camélida de cuerpo adiposo del desierto de Gobi Calag Calaglio Está buenísimo Qué loco Y esto Y esto Ah, el instituto Mirá este El instituto Rebilla Propone una lista de preguntas a la que ustedes añadieron un sinfín más Ahí van Identifique el misterioso animal sin nombre ¿Cuántos animales de los aquí comprendidos reciben el nombre vulgar de camello? Mirá, está todo así como ludificado Claro ¿No? Los dibujos son muy, muy bonitos Muy interesantes Editado en 2003 20.100 ejemplares Muy lindo, ¿eh? ¿Dónde se consigue esto para ti? En las de la vivienda Ah, mirá Es del Fondo de Cultura Económica La edición Muy bueno Me encanta Editado en México, por supuesto Bárbaro